Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Bienvenido a otro video de ASMR en 8D Como siempre, haz un like el próximo video en 8D Y bueno, ya que estamos te invito como siempre A que si quieres lucir camisetas geniales como esta Que a mi me encanta, las puedes conseguir en pampling.com En descripción el código de descuento No solo el 15% de descuento También con mi código podrás tener envíos gratuitos internacionales A todas partes del mundo, gratis Así que ya sabes, usa mi código que te dejo por aquí Link en descripción, envíos gratuitos y 15% de descuento Y bueno, como siempre, acá te invitamos a dormir Muy bien, yo pago Comencemos el video Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Hola 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 ¿A quién le gusta el sonido de los guantes de látex? Yo lo amo Uno de mis sonidos favoritos en absoluto en el ASMR Y bueno, me gusta el sonido de los guantes 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 de y acabamos pinta de que te estoy haciendo masajes de resarar ¿Qué es eso? Pucho, pucho, pucho Siempre Hago finta De que es De que es El cuero cabelludo de alguien O pienso a masajear El cuero cabelludo de alguien No puedo evitar Recordarme A un capítulo De los dos que vi Cuando era pequeño Donde Donde Hace un masaje El cazador No recuerdo como se llama Que es caro Le hace un gal Y cantaba Ficarofi Ficarofi Ficarofa Ficarofa Los estoy muy loca A alguien mas le pasa, voy solo Voy solo No 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 masaje haza, son, masa, masa, tuosure, tuosure. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 no, 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 no no, 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 no aquí que me verso una humanita y ahora está en un poco de agua, y ahora está en un poco de agua escove ya empecé a despedirme porque sé que tienes muchos sueños tienes muchos sueños así que yo me voy a despedirte le envío un beso buenas noches mi pequeño saltamote hasta el próximo video de hazme cha 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 cha